Advertencia, se pide que antes de comentar nada que pueda ser un ataque, o una locura, se vea el vídeo al completo, sin mal entender las palabras, no es un ataque al creador ni a ninguna persona, es una exposición con propuestas de mejora, a la gestión de la serie. He hecho un short sobre este tema recientemente, pero quiero exponer mi tesis de una manera más clara, larga, y entendible para todos, sobre el por qué muchas personas, han dejado de ver Skibib y Toilet en comparación con el año pasado, donde las visitas fueron mucho mayores, si piensas que mi contenido es bueno se agradecería mucho el apoyo, y sin nada más que introducir, comencemos con el tema. Skibib y Toilet, como ya la mayoría de gente sabe, nació como un meme de Youtube Shorts, que también se difundió en mayor medida en TikTok, el estilo bizarro, combinado con el hecho de que estos formatos de contenido son muy fáciles de digerir entre los niños, catapultaron al estrellato Skibib y Toilet, llegando da Fukum a ser en el mes de abril, el canal que más visitas tuvo en Youtube, pero, todos sabemos que eso a día de hoy ha cambiado, los capítulos actualmente se quedan entre 15, y 40 millones de visitas, con algunas excepciones pero, ¿por qué? Bueno, para dar una respuesta primero tenemos que analizar los que fueron los capítulos del éxito, o sea los 38 primeros. Estos tenían una estructura perfecta para ser exitosos, es muy sencilla, aparece un Skibib y Toilet enemigo, o se crea un contexto, y un evento inesperado breve ocurre, ya sea un ataque del Skib y Toilet a la cámara, una pelea que ocurre, o algunas otras cosas como por ejemplo las trampas que hemos visto, este formato cumplía unos requisitos muy buenos para encantarle al público general, y ganarse la atención ya sea de mala o buena manera de todas las personas, era fácil de asimilar y recordar, gracias a la cancioncita del inicio de todos los episodios, y como estos eran cortos, si te gustaban, normalmente te quedabas con ganas de más, y buscarías los demás episodios, si comparamos esta estructura con los capítulos actuales, es completamente distinto, ahora los episodios son mucho más largos, ya no está la clásica canción de los Skibib y Toilets, ni los símbolos que tanto la habían marcado, todo esto ha sido reemplazado por los combates más voluminosos, bastante más largos, y con más diversidad de armas y modelos de pelea, las similitudes con los episodios de la época del éxito, son solo que siguen siendo cameramans y sus aliados, contra inodoros con cabeza, ya sean astro toilets, o Skibib y Toilets hace unos cuantos capítulos, visto esto, vamos con el patrón repetitivo que se ha ido dando en los últimos capítulos, este se compone de, llega una nueva amenaza, hace que los cameramans tengan problemas, se mejoran o alguien los ayuda, y vuelta a empezar, esto se ha ido repitiendo desde el episodio 60, donde apareció el Skibib y científico mejorado, era la nueva gran amenaza, pero llegaron los titanes mejorados, más específicamente el televisión, y nada, este fue destruido, después llegó el astro toilet tenachas, junto a algunos más, y en el último episodio hemos visto una nueva oleada de mejoras, con cameramans que de un camionazo destruyen a un astro toilet estándar, además sabiendo que la nave nodriza aparecerá en la parte 3, hay un resentimiento que me dice, que el patrón se repetirá de nuevo, los titanes conseguirán derrotar a algún astro toilet muy importante, habrá un periodo de victoria, hasta que los astro toilet se mejoren, y llegará por poner un ejemplo, un pepito mejorado y renovado, que vuelva a inclinar la balanza, así infinitamente, este patrón era mucho más acentuado entre los capítulos 39 y 56, donde básicamente los capítulos tenían todos la misma estructura, Skibib y toilet aparecen, hacen o intentan hacer algo, miembro poderoso de la alianza nuevo o mejorado llega, y así, la serie se mantenía con muy buenos números, y con muchos fanáticos, debido a que se mantenían factores como la simpleza de los episodios, así como la complejidad de la trama, y su corta duración, esos son aspectos positivos del patrón que ya te he mencionado, crea un fácil seguimiento de la serie, y crea un ambiente de familiarización con los personajes ya establecidos, pero, si este patrón funcionaba, ¿por qué los últimos capítulos están teniendo resultados negativos históricos, para lo que es Skibib y toilet? Déjame explicarte lo que en realidad ha pasado, y las soluciones, en tan solo 3 puntos. El número 1, y el más visible, es la tardanza de los capítulos, y la falta de compromiso de Dafuk Boom, cada vez han ido saliendo más despacio, al principio los capítulos salían cada 2 días, después pasaron a ser capítulos semanales, y ahora no tenemos ni capítulos mensuales, porque cada mes lo que sale es una parte del episodio, solo para ponértelo en perspectiva, estamos a septiembre, quedan sin contar este, 3 meses de año, y en este año 2024, hemos tenido la friolera de, 6 capítulos y medio, mientras que desde febrero de 2023, hasta finales del año, tuvimos 69 capítulos completos, es cierto que el año pasado, Dafuk Boom se sobre exigió muchísimo, llegando veces que estuvo sin dormir o varios días por sacar los episodios, y esto no es bueno lógicamente, para su salud, y para la calidad de la serie, pero lo que tampoco es bueno, para la salud de la serie, es que salga un episodio completo, cada 1 o 2 meses, la solución más obvia, es que Dafuk Boom contrate un equipo de animación, pero el programa que utiliza Dafuk Boom, dígase Source Filmmaker, no permite la colaboración en tiempo real de más de una persona, y cada persona tiene un estilo de animación diferente, si Dafuk Boom contratase a alguien para animar directamente, los episodios serían como este caballo, no precisamente estando peor, pero si que un trozo sería distinto al otro, ya que casa 1 tendría un estilo único e inimitable, y, Dafuk Boom tampoco puede encargar que alguien le haga a los modelos de los personajes, ya que si encargase los de los nuevos episodios, no podría usarlos hasta que estos hayan sido terminados, así que la única ayuda que podría recibir, sería ayuda con las partículas como explosiones y armas de los episodios, cosa que creo que ya hace o hacía, así que la única solución para la velocidad de los episodios, es hacerlos más cortos, y esto sería bastante le fácil la verdad, por ejemplo en el episodio 77 parte 1, tenemos una secuencia de 45 segundos, en la que básicamente no ocurre nada, solo observamos el lugar y vemos a la silla, trozos de este estilo se podrían acortar por ejemplo, o simplemente hacer los episodios más intensos y más cortos, un ejemplo perfecto es el 57, que dura no más de 3 minutos, y en mi opinión, es uno de los capítulos mejor implementados y desarrollados, y desde luego, sus visitas lo marcan, y si vas a hacer un capítulo completo, hazlo directamente, como el 74, fue bastante exitoso y dura 7 minutos, no es casualidad que las partes de los capítulos breves con entre comillas, relleno, no hayan llegado muy alto en visitas. Vamos a una razón, que seguramente algunos han podido identificar ya, y es, la falta de personajes referentes para el fandom, dígase la comunidad, dime, ¿cuáles son los personajes más carismáticos que hemos tenido desde el episodio 73? Camera Woman? Fre. Si te das cuenta, cuando los momentos exitosos de Skibir y Toilet, con capítulos horizontales de aproximadamente un minuto de duración, se repetía el patrón, de que seguíamos el camino de un personaje, ya sea el del Titán Televisor, el del Titán Cámara y Cámara de Estapacaños más tarde, después el de Titán Cámara y Spikerman una vez reunidos, y por último, el de la incursión a la base Skibidi. Desde ese último momento, la trama de la serie se ha ramificado en muchas cosas, de las cuales algunos se olvidan de todas, como que el Cámara Camisa Rosa está detenido, o que los Astro Toilets están persiguiendo al Titán Cámara, abro paréntesis, aclaro que este video está hecho antes de la parte 3 del episodio 77, de la cual ya han salido estos spoilers, cierro paréntesis, lo que quiero hacerte entender, es que actualmente en la serie, no estamos siguiendo el camino de nadie, en cada episodio estamos en el punto de vista de alguien distinto, o siempre estamos viendo una grabación, cosa que a muchas personas puede que les haya hecho gustarle menos la serie, y simplemente no la vean, o hayan dejado de consumir contenido relacionado a esta, y solamente los episodios. La solución a este problema, es sencillamente que cada episodio continúe alguna de las tramas sueltas que hay por ahí, y usar más a los titanes y personajes poderosos reconocidos, que estos atraen mucho a la gente a ver los capítulos, hay una clara relación entre capítulos exitosos, y cuánto salen los titanes, si intervienen, el capítulo suele tener mucha repercusión, esperemos que con la parte 3 del episodio esto sea así, y Skibit y Toilet vuelva a subir un poco. Y el último punto de la caída de la serie, es irónicamente, que los haters se han ido, al principio de la serie, al Skibit y Toilet ser algo tan bizarro, pues se ganó el desprecio de mucha gente, ahí lo asociaron con el brain rot, y pues había más contenido infantil de la serie en general, lo que hacía una comunidad muy grande y activa, pero, al la serie tomar una calidad de guion, peleas, y ambientación mucho mejores, y al no ser un producto tan amigable para los niños, muchos de los niños menores de más o menos 11 o 12 años, posiblemente han dejado de consumirla tanto, o de ser tan obsesivos con ella, lo que lógicamente repercute en todos los canales, que están dentro del núcleo de contenido de Skibit y Toilet, hemos tenido bajones de visitas todos, hasta el bueno de mentes curiosas, que se mantenía con grandes visitas, y su último vídeo no ha logrado superar las 100 mil visitas, o los vídeos de Jorge Isaac, un canal de casi 3 millones a las 200 mil visitas, pero sus vídeos de información y teorías, no llegan a las 100 mil, indicador de que algo anda mal, sabiendo el dato de sus suscriptores, ya por no hablar de los canales más pequeños, hoy en día es básicamente imposible prosperar un canal de Skibit y, sin copiar a otros o hacer clickbait, igualmente, soy consciente de que muchos seguís ahí, amo la serie de Skibit y Toilet, su comunidad aún con trapos sucios, y me encanta hacer este contenido, hablando desde el corazón, y solo dejaría de hacerlo cuando realmente a nadie le importen mis vídeos, y simplemente no me sea factible continuar el canal, confío en aquellos que seguís ahí, y os digo que podéis seguir confiando en mi, si hace falta, seremos como la orquesta del Titanic, nos hundiremos con el barco. Ahora si, esperando que te haya gustado, lee la descripción para el nombre de canciones y mi discord, y sin nada más que decir, me despido, chao pescao.